Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí, volvemos en Sesión Nocturna y vamos a continuar donde lo dejamos, en Beyond Two Souls ¿Qué cojones es esto? Espérate, quiero tener un poco de libertad con la cámara What the fuck Por aquí no puedo, ¿no? Me imagino, no Ok, ¿esto qué es? Una es para dar por culo con Aiden, si quieres Hostias Eh, eh, ahí Nueva bonificación Eso da un mal rollo que lo flipas, ¿eh? Esta mañana he traído un libro de cuentos, ¿quieres que te arrope y te lo lea? Sí, porfa Me lo habré dejado en la otra habitación ¿Por qué no vas a buscarlo? Yo mientras termino, para que podamos irnos, ¿vale? Vale, ya voy La que da Putísimo mal rollo, ¿verdad? Sí, tiene que ser así, aquí Vale, pues a ver, déjame Que hago lo que hice la otra vez De ir con Aiden de avanzadilla Veo Dónde está Y tal, y a ver si consigo salir antes de que se vaya toda la mierda No se ve nada A ver, ¿dónde habrá dejado el libro? Vale, ahora ya con luz Ahora esto es ya de algo Esto cambia, ¿no? O sea A ver Esos son documentos Tocata Ahí Ahí está Basta, Aiden No tiene gracia No, aquí voy a tener problemas si o si igualmente Aiden ¿Has ido tú, Aiden? No La puerta O sea Tía 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 Oye Oye En ocasiones veo muertos Ya lo tienes Ya podemos ir a la parte peligrosa La de contarte un buen cuento Jody Jody, ¿estás bien? Estás pálida Lo que está es exhausta No puede más Nathan, vamos a acostarla ya Diga No será No será La mujer Y la hija de este, ¿no? Nathan Dawkins Acaban de morir Mi mujer Y mi hija Venían de casa De mi madre Un camionero Iba borracho En dirección contraria Están muertas ¿Qué? 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 Jody, venga a la cama Nathan, quédate aquí Ahora vuelvo Vamos, Jody ¿Qué? San strategic ¿Qué? 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 Esa es laumuz En esta noche No se No se El terror Su cil- Sena Su cil- La Su cil- Su cil- Un curves ¿Tu namely O sea Es capaz de ver muertos cercanos a ciertas personas la misión misión de misión o misión de misionero creo que misión el jeque yamal sharif uno de los señores de la guerra más peligrosos dispone de una milicia armada con la que controla los distritos más importantes de la ciudad lo que significa que la ayuda humanitaria no llega debes encontrar a llamar y eliminarlo cambia de posición dos veces al día la última vez que lo localizamos estaba en el hotel cenaki que está aquí no es probable que siga ahí pero por algún sitio hay que empezar a buscar estará solo en esta misión nada de enfrentamientos directos no tendrás apoyo identifica y elimina el objetivo luego activa tu señal de gps para la evacuación tenemos que sacarte antes de que amanezca así que no te entretengas al último soldado americano que capturaron lo arrastraron atado a un coche encontramos su cabeza y una de sus piernas en una barca no te lo recomiendo para cuando quieran darse cuenta ya habré vuelto ten cuidado ahí fuera yo di no quiero que te pase nada pero empezar porque o sea es que o sea bueno no sé no sé no sé no estaré sola bueno bueno suerte yo di No, 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 no. Nada de enfrentamientos directos. No tendrás apoyo. Comprueba que no haya soldados cerca, Aiden. Sí que hay. Hay soldados. Hostia, cómo era para cubrirse. Vale, gracias. Gracias, juego. Podía, podía controlar a uno. Es que no me acuerdo ni cómo les derribaba ni nada. Ahí no hay ninguno apuntando, ¿no? Espera, espera. Espérate, que no puedo ver bien. Es que digo, ¿le derribo, no le derribo? No, no sé. Pero aquí me va a ver. Le tenía que haber derribado. Me cago en la puta. ¿Qué coño? Ha habido un pequeño buj ahí, ¿eh? Es que me va a ver. Es que me cago en la puta. Vale, sube, sube, sube. ¡Cúbrete! ¡Hostia, la tensión! Coño, me hago un lío con los botones para subir y para bajar, ¿vale? Eh, eh, eh. La pared. ¡Lol! Señor, está usted bien. Me da que ha muerto de insolación, ¿eh? Vale. A ver, aquí de momento... Quita, coño. Aquí de momento no había nadie. Putada, no puedo ver la cámara bien. Vale. Cúbrete. Y volvemos a echar un vistazo. Ahí hay una bonificación, creo. Tiene pinta, ¿no? Ahí hay un tío ahí. Tiradores o algo en los tejados. No tiene pinta. Vale. Yo creo que hasta... Hasta este contenedor sí que llegó. Uf, no sé. No lo sé. No puedo petar la luz. Con menos luz, menos me ven. La última vez que lo localizamos estaba en el hotel Cenaki, que está aquí. A ver si encuentras algo. Pues hay un tío ahí, pero... Oh, Cenaki. Espera, espera, espera. ¿Qué quiero esto? ¿Qué quiero esto? Perfecto. Al tío este no le puedo hacer nada, ok. ¡Ah! ¡Ah! Vale, había un tío aquí. ¡Mierda! ¿En serio no llego? ¿Qué hago en la puta? Di que te acercas. ¡No! ¡Se va el hijo de puta! ¡Tú! ¡Cabrón! Vale, bueno. Eh... No. 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 Es que aquí no quería. Quería el otro contenedor. Pero vale, ok. Me van a pillar. Me van a acabar pillando, que es que lo sé. O sea, es que... ¡Es que...! ¡Hostia! ¡Coño! El límite de distancia este no me... No me gusta, eh. Hola, señor. ¿Por qué me marca en rojo si no le puedo hacer nada? Me está... Está jugando con mis ilusiones. Hostia, y aquí también, eh. Me cago en la puta. ¿Pero qué dices? Voy a morir. Me van a matar. ¿Cómo se noqueaba? Gracias. Vale, a ver. Ahora sí que llego, ¿no? Fumar mata. Y que te estrangule un fantasma también. Tengo que llegar hasta ahí. Por aquí no parece... Esto... Vale, esto es de aquí, si que no es lo suyo, ¿no? No, pero... Uf... Puede que me vean, eh. Hay que salvar. Elimínalos. Elimínalos. Pero los tiros alertarán. Yo pensaba en algo más... Menos contundente, ¿sabes? Más... O sea, ir y, no sé, darle... Reventarle hostias y dejarle inconsciente. No sé. Es que digo, como peguen un tiro, van a venir... Todo Dios, aquí. Pero no, no sé. Tengo miedo. Pensarán que habrá sido una ejecución de algún civil. Por solo dos tiros. Si hubiera sido ya una ráfaga, ya no. Ya igual dicen. Hostia, ya está. Lo voy a hablar muy pronto, pero está saliendo sorprendentemente bien. Por lo menos, de momento, estoy durando más de lo que yo creía. No me va a dar, no me va a dar, no me da. Es este, ¿no? Sí, Hotel C-90. ¿C-90? No, ahí no, ahí no, ahí no. Bueno, es igual. El Hotel Cenaki. No puedo aún. Bueno, vamos a echar un vistazo mientras al hotel. Hostia, ¿ahí dos bonificaciones? ¿Cuatro? No, esto será otra... ¡Ah, recuerdos! Serán recuerdos. Tendré que recrear lo que ha pasado, porque aquí no va a estar, porque está el hotel hecho una puta mierda. Serán recuerdos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Coño! ¡Métete! ¡Jody, hostia! Ahí, muy bien. Joder, Aiden. ¿En serio? ¿Por qué no? Me está obligando a seguir un camino por aquí. No sé por qué. Porque mira lo que me deja alejarme de Jody, pero en cambio no me deja acercarme a ese pavo. Cosa que no tiene mucha lógica, la verdad, pero bueno. Oye... Oye... ¡Hostias! Chaval, vale. O sea... Gracias... Saca a Aiden, coño. Le estoy dando. Pero por qué no me... No, si tendré que ir a por él directamente. Es que no me deja el juego hacer otra, ¿eh? Aiden, ¿desde aquí llegas? Oh... Cojones... ¡Coño, baja! Me equivoco. Desde aquí... Oh, desde aquí llega. Gracias. Joder. Y desde aquí tendré que ir a cada cosa, efectivamente. Ok. Se han ido. A ver... ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yamal! ¿Has estado aquí? ¡Dame al pichacato! ¡Dame al pichacato! ¡Vamos! Una catedral. Están junto a una catedral. Hay una no lejos de aquí. Seguro que se ve. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! el plano el plano no 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 plano no vale vámonos vámonos bueno va a su ritmo ah coño por donde he bajado es estará pensado para que le derribe y estos no se van a enterar o tengo que crear una distracción o algo igual debería esconder el cuerpo tiene la pierna ahí coge y arrastra joder oh puedo Sí, sí puedo. No, no había mirado el tejado. Hostia, fallo mío. Aiden, mal, ¿eh? Aiden, coño. Hostia, pero está muy lejos todavía, ¿eh? Adiós, su puta madre. ¿Les van a... ¿Les van a ejecutar? What the fuck? Hostia, va a ir. Hostia, va a ir. A ver, sé que no es la misión, pero hostia, salvar... No, ¿son civiles ejecutando militares? ¿O qué cojones? No, ¿son paramilitares? ¿O qué coño me estoy perdiendo? ¿Es una milicia? ¿O qué? No sé, solo sé que a este señor me lo puedo cargar Y que parece ser que tengo que ir Por encima de esto ¿Qué dices? Chaval, espérate A ver, espérate Sí, efectivamente se los estaban cargando Sí, bueno, venga, vas tú, vas tú, vas tú bien Salto a cargarme a este y luego qué No, ¿qué coño me ven todos esos? O sea, vamos a ver Por favor Salto a cargarme a este y me revientan todos La vida Este estoy viendo que va a ser un capítulo más largo ¿Lo hago? No, no sé Que va a ser un capítulo... Ah, venga Que va a ser un capítulo más largo que de costumbre Cieguísimos Están cieguísimos Están ciegos de cojones Vamos, no me jodas Están ciegos de cojones Hostia, chaval No aparece aquí, a ver Hostia, no me deja avanzar mucho más con Aiden No me deja aquí cubrirme Ni saltar Tengo que seguir por aquí Ah, y estos son los del coche que he rodeado Vale, vale, vale Pero yo estoy... Pero yo estoy... Joder, Yodi No, 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 no ¿Qué dices? ¿Dos van a matar? ¿Aiden? Iba a decir y ahora este Le neutralizo Pero no, no, no No ha hecho falta El miedo, el arma más poderosa No, 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 no Hijo de puta No me ha dado tiempo a salvarles Que buena puta Que no llego Digo, el teletransporte es bueno ahí, sabes Vale Que putada no les haya podido salvar Aquí hay Y ya estoy Al lado de la catedral Hay más Bueno chaval, esto está Lleno, pero muy lleno Por un puto pelo Ese barril Tan al borde Y hay otro delante Del coche No, que haces, que haces Jody Jody Por aquí Joder la puta cámara No hay nada Vale Es que como no veo con la puta cámara Pues nada Felicidad para todos La catedral ¿Desde dónde la veía en mi visión? Hostia, yo que sé Desde ahí me sugiere Bastante Vinieron aquí Vale Uno Dos Tres Cuatro Vale Mierda Mierda Qué complicado Qué complicado Que hay un muerto Me parece O sí Nos atacaron Alguien casi hace mi trabajo Ves el mapa El mapa Ese mapa le tenía al otro En la visión De antes Oye 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 Joder, chaval. ¡Coño! ¡Qué complicado es esto! Es que llega muy intermitente, ¿eh? O sea... Me voy a cagar en la puta, tío. Me voy a cagar en la puta, tío. No había más, ¿no? Vean esos cuatro solo. Vale, voy a decir una cosa. Lo voy a dejar aquí porque como... Luego viene lo de perseguida... ¿Tú por qué brillas? Que implica eso de que... Me quiere matar todo el mundo. Luego, o sea, aquí se tiene que liar de una forma que lo flipas. Así que supongo que será bastante largo. Así que lo voy a dejar aquí. Vamos a continuar en el próximo que yo voy a grabar de seguido. Pero bueno, así que espero que os haya gustado mucho. Muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome. Y en el próximo continuaremos. Así que gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.